¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chuchueno. Pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es implementar nuestras baterías de Life Pop 4 con nuestro BMS en estos inversores que actualmente están trabajando en paralelo, como ustedes pueden ver pues con unas baterías de ácido plomo, en donde por la cantidad de baterías que tenemos en teoría son 24 volts a 440 amperios, pero ya en la práctica y conforme pasa el tiempo pues nos damos cuenta de que la cantidad de energía almacenada en estas baterías se va degradando considerablemente, inclusive por las mismas propiedades de la batería pues estas se van sulfatando. Así que en el video de hoy lo que vamos a hacer es instalar nuestras baterías en este hogar con estos inversores conectados en paralelo y pues nada, si les gusta la información los invito a que se suscriban, dejen un gran like para seguir apoyando este proyecto que es su canal Chuchueno. Pues muy bien, aquí tenemos el monitoreo del actual sistema con las baterías de ácido plomo, como podemos ver según el sistema de monitoreo nos indica que las baterías están al 100%, tienen un voltaje de 29.2 voltios, me parece que está terminando de hacer la carga bulk, todavía le está inyectando 17 amperios a las baterías para terminar de cargarlas, porque me parece que la carga flotante la tenemos a 27 voltios, ya no es nada la energía que se almacenan en estas baterías, comparando con las pruebas que hicimos con estas, estas realmente son una delicia. Así que vamos a empezar a desconectar toda la energía proveniente de CFE, proveniente de los paneles solares, vamos a desconectar las cargas de la casa y por último las baterías. Aquí estamos viendo los inversores como están trabajando actualmente, tenemos CFE conectado, pero no está suministrando la energía a nuestras cargas, ya que los paneles y las baterías son las encargadas de suministrar la energía de la casa. Cuando las baterías lleguen a un voltaje bajo, que previamente configuramos, ahora sí CFE va a entrar para evitar que las baterías se descarguen y se degraden prematuramente. Así está el inversor principal, así tenemos el inversor secundario y pues nada, vamos a empezar a desenergizar todas las entradas y salidas de energía correspondientes. Muy bien, tenemos ya todo fuera, los equipos apagados y lo siguiente es empezar a hacer el desmantelamiento. ¡Suscríbete al canal! Ahí va a estar colocado nuestro BMS, lo siguiente es conectar las barras para poner en serie todas nuestras baterías, al igual que conectar los cables del BMS que corresponden a cada una de las celdas, así como del balanceador. Hasta este punto ya tenemos conectado nuestras baterías de LIFE PO4, tenemos conectado tanto el balanceador como el BMS a cada una de las celdas correspondiente y estas ya se encuentran a través de este cable calibre 0 hacia los inversores. Lo siguiente que hay que hacer es encenderlo y lo encendemos a través de este aparatito con el botón de ON. Listo, tenemos encendido nuestro BMS y ahora sí podemos proceder a ir con los inversores para encenderlo. Están encendidos nuestros inversores. En este caso, como están trabajando en paralelo, voy a cerciorarme de que los dos vean el mismo voltaje en baterías. Ahí podemos ver que ambos ven 26.3, lo cual es bastante bueno. Lo siguiente que hay que hacer es entrar a la configuración del inversor para actualizar los parámetros de carga de las baterías que acabamos de colocar, a la cual vamos a trabajar estos inversores. Como pueden ver, se está ocupando solamente la energía solar para cargar las baterías. Ahorita es un día nublado, no vamos a ver realmente la carga de las baterías, pero lo he colocado para que a través de la energía solar los inversores lo carguen máximo a 140 amperios. Lo que sería para estas baterías que hemos colocado el .5C, lo cual está muy lejos de la recomendación máxima de carga del fabricante, por lo cual está bien. Hemos modificado los parámetros de carga de nuestros inversores con una carga BUL de 28.8 voltios y una carga folotante de 27 voltios. De igual forma, vamos a energizar o la prioridad de la luz solar va a ser para energizar nuestras cargas, después energizar las baterías y por último inyectar a la red. Aunque en esta instalación no tenemos un contrato con CFE, por ende tenemos deshabilitada la inyección a la red. La salida de energía para nuestro hogar lo tenemos configurado de que sea primero la energía solar, después las baterías y cuando nuestras baterías lleguen a un voltaje bajo de 25 voltios, vamos a ocupar la energía de la red. Al siguiente día, cuando la energía solar cargue nuestras baterías y éstas lleguen a un voltaje de 26 voltios, vamos a ocupar nuevamente las baterías para energizar nuestra casa. El voltaje mínimo de corte de nuestros inversores va a ser 22 voltios. Esto quiere decir que si por alguna razón no tenemos la energía de la red, la energía solar no es suficiente y nuestras baterías llegan a 22 voltios, va a desenergizar las cargas de nuestro hogar para evitar que las baterías se desenergicen, se descarguen completamente. De igual forma, recordando que el seteo de corte de nuestro BMS, de igual forma para proteger nuestras baterías de un voltaje bajo, es de 20 voltios. Entonces, con esta configuración, cuando nuestras baterías tengan un voltaje bajo, primero se van a desenergizar nuestros inversores y posteriormente, si el voltaje llega a 20 voltios, se va a desenergizar el BMS para proteger nuestras baterías. Podemos observar que de igual forma, ya nuestros inversores, tanto el esclavo como el maestro, están conectados con los paneles solares, solamente con las baterías y energizando nuestra casa sin la ayuda de CFE. Y como podemos ver aquí, estamos teniendo el ejemplo de una carga de 91 amperios, y vean nada más la estabilidad de nuestro voltaje. Miren que, 90 amperios, 25.7 voltios. Vamos a ver el software de monitoreo. De igual forma, ve un voltaje muy estable, y estamos energizando nuestra casa, que ahorita tiene una carga de 2487 Watt. Podemos ver el voltaje de nuestras celdas independientes, y la verdad es que supera con creces el funcionamiento de estas baterías, que realmente su temperatura se siente al tacto, así como el BMS, igual, está frío al tacto, funcionando realmente bastante bien. 90 amperios, Inge, 95 el voltaje. Y ya. Y ya. y pues listo mis amigos con esto hemos terminado la instalación de nuestras baterías en una instalación real y pues nada se les agradece mucho que me hayan acompañado en este vídeo si les ha gustado esta información les invito a que se suscriban a que me den un buen like y pues sin más me despido de ustedes siempre deseándoles lo mejor nos vemos en un futuro más en este su canal chochoeno mire se están cargando lo chistoso es que en vez de decir que resta y la resta es suma sí